¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias a nuestros queridos compañeros que estuvieron haciendo desde temprano el autores a los olímpicos. Este es el dato positivo con el que iniciamos cada jornada. 4.594.873 personas recuperadas. Y hay datos que ponemos al alcance de todos para que más o menos tengamos el panorama de la situación en Argentina. Casi 5 millones de casos confirmados. El total de fallecidos lamentablemente supera las 106.000 personas. Y el total de vacunas aplicadas es de 32.608.114. Cifras, por supuesto, números que nos permiten interpretar la realidad. Y estamos aquí, como cada día, vamos a acompañarnos durante los próximos 30 minutos. A pura información precisa, confiable, cortito al pie mientras te vas preparando y viendo que vas a almorzar. Y sobre todo para seguir hablando de cuestiones tan esenciales como tienen que ver con el deporte y la salud. ¿Qué significa esto? El objetivo primordial para estar bien. Nosotros cada día intentamos aportar herramientas para que puedas tomar esas decisiones que te hacen bien a vos, que le hacen bien a tu entorno y que, sobre todo, previenen muchas situaciones. O abordamos también, por supuesto, puntualmente circunstancias que están vinculadas con distintas elecciones que hacemos. En el caso del deporte estamos ya en contacto con Justo Aon, para quienes no los conocen. Lo habitual es que esté con nosotros toda la semana, pero quiero contarles que es un profe entrenador de élite y que con él nos parece súper oportuno hoy charlar de cuestiones que están enlazadas con los Juegos Olímpicos y con lo que veíamos recién. Justo, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Nati. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Entusiasmados porque la verdad es que los olímpicos nos hacen ver un poquito más allá de la importancia del deporte, esas elecciones de vida, pero también ponen de manifiesto muchas circunstancias que tienen que ver con lo que escuchábamos recién en Escola, un hombre que ha dedicado su vida al alto rendimiento, a entrenarse. ¿Qué pasa justo que vos justamente entrenás a muchísimos deportistas de élite cuando hay que empezar a transitar este final de la carrera? Por suerte, Luisa es una persona muy preparada, pertenece a una generación maravillosa de jugadores como Ginóbili, Roberto, Pepe Sánchez, que está haciendo un proyecto tipo NBA en Bahía Blanca que se llama Bahía Básquet, espectacular. Son personas que tienen un nivel de preparación, que van viendo venir cómo va a ser el retiro y que no se termina la vida allí, porque históricamente se dice que el deportista de alto nivel muere dos veces, ¿no? Una cuando deja de jugar. Pero yo creo que la transición a él no le va a costar ni a afectar tanto más allá de las cosas que extrañará. Primero porque debe sentir que lo dio todo y segundo porque debe tener seguramente muy planificado el paso siguiente. Sin duda. Y es muy importante esto que mencionas, ¿no? Lo hablábamos ayer, la salud mental. Pero también es importante encontrar en el deporte metas de vida. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante porque en un tiempito se vienen los paralímpicos también y tiene que ver con un diagnóstico que es, por supuesto, a veces impactante y tiene que ver con el síndrome de Down, pero que existen millones de beneficios en la práctica deportiva, inclusiva. ¿Cómo podemos, cuando tenemos un integrante de nuestra familia, quizás ayudarlo a vincularlo, ¿no? Con el deporte, justo aquí. Absolutamente. Gracias a Dios en los últimos 20 años, te diría, se conoció mucho más sobre el mundo interior de estos niños, de esta particularidad, de la característica que es el síndrome de Down. Y por esa razón se los empezó a internalizar más en la escolaridad habitual de todos los nenes. Empezaron a compartir el pase de grado, digamos, de escuelas que no son diferenciales, sino que están integrandolos cada vez más. No solo lo hace la familia, sino que como buen enfoque sistémico lo tiene que hacer la familia, lo tiene que hacer la sociedad y lo tiene que hacer todos los medios en los que el niño interactúa. En este caso, por ejemplo, mirá, vemos a Violetita, que le damos un agradecimiento a sus papás por permitirnos tomar esta filmación, y al profesor Fernando Maineri, que es su tío, la vemos como va a tomar sus clases privadas de personal trainer, donde trabaja juegos, como estamos viendo allí, coordinación. Por supuesto, todo lo lúdico a los niños hay que presentarles la educación física como en una forma de juegos, como si fueran prácticamente animaciones de cumpleaños. Y vemos después como estos chicos tienen una respuesta mucho más rápida, más integrada, más enfocada. Prácticamente no se nota mucha diferencia. Yo creo que son hasta mejores y superiores que nosotros, ¿no? No, no hay dudas. Mi amigo el profe dice que si el mundo fuéramos todos seres down, no habría maldad, no habría robo, no habría asesinatos, no habría guerras, ¿no? Sin dudas. Hay una exacerbación quizás desde la parte emocional que es muy, muy importante y es un plano más que interesante para poner en valor. Pero viendo esta actividad en Violeta y, por supuesto, este vínculo que hay, es importante, teniendo en cuenta que tenemos un país enorme y que hay muchos clubes de barrio, ¿encontrar un deporte que estimule justamente las ganas de ir a hacerlo? Absolutamente. Los clubes, ahí estábamos viendo imágenes de Marito también, que seguramente ahora lo vamos a poner. Marito es primo mío. Tiene casi 50 años, pero una belleza, mi tía Adela, que hace 50 años, cuando nacía un nene down, la sociedad, la familia, hasta los médicos no sabían prácticamente qué había que hacer. Y mi tía, con una visión muy linda, lo fue mandando a ejercicio, a fonoaudióloga, a natación, a inglés, de chiquitito. Hacía todo tipo de actividades. Hoy es el bebé de la familia, el regalón, todos lo adoramos. Y fíjate cómo hoy tiene su personal trainer, él va a entrenar todos los días, va a un taller protegido donde aprenden artes y oficios. Nosotros prácticamente viven la vida normal, con el afecto de los padres, con el afecto de la familia y con el afecto de todos sus padres. Pero es muy importante lo que decís, justo porque el caso de Marito y de Violeta tiene que ver con este estímulo, con buscar y seguramente vas a encontrar algo que ayude a potenciar esas capacidades y a lograr ese bienestar también en las personas que tienen un diagnóstico de síndrome de Down, en este caso. El deporte es una herramienta fundamental para sociabilizar y para mejorar las condiciones de salud física y mental. Absolutamente, absolutamente, Nati. Absolutamente. Y hay que tener en cuenta que pueden hacer ejercicio, que pueden entrenar. Hay que tener ciertas advertencias sobre que, bueno, tienen cuidados, que tienen las manitos más frías por la irrigación sanguínea a las extremidades. Cuesta más que no pasen tanto frío en invierno. Las clases no deben ser aburridas o que tengan que hacer líneas para pasar a un ejercicio. Tienen que estar todo el tiempo en actividad, todo el tiempo trabajando, con ejercicios bien planificados y bien regulados. Muy importante. Arroba Justo Aon, lo pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook, también en su página web. Arroba Justo Aon, ahí van a encontrarlo a él siempre con información, como siempre les decimos, que orienta y que sobre todo tiene que ver con esas elecciones que tenemos que tomar con mucha conciencia a la hora de practicar un deporte. Justo un abrazo para Violeta, otro abrazo para Marito, para Tutié, para todos ustedes y gracias por traernos este tema que nos abre la mente y nos pone ante una realidad que no podemos desconocer. Gracias. Nos enseñan a ser mejores. Un beso. No hay dudas. Un abrazo grande para vos, Justo. Y hablando, retomando esto que decías Justo, nos enseña a ser mejores. ¿Cuánto podemos hacer por ser mejores? Mucho. Hay algunos que eligen hacer cosas para ser peores en sus vidas y, por supuesto, lamentablemente afectan a nuestro entorno. Ayer el querido Hugo Pizzi manifestó algo públicamente y dijo terrorismo sanitario en Córdoba. Hugo, ¿cómo te va? Te digo buenos días porque, bueno, es un buen día. Pero realmente estamos ante el egoísmo supremo que pone en riesgo a tantísimos, tantísimos argentinos y argentinas. Ni más ni menos. Ha sido algo que inclusive está encuadrado en el Código Penal y lo han hecho de una manera totalmente indolente. Pero debo comentarte que de todas las personas que estaban contaminadas y de los cinco que fueron detenidos, porque hubo una acción del fiscal muy expeditiva, porque hay que hacer tronar el escarmiento. No hay derecho de que nos hagan tanto daño y nos atracen gratuitamente. Dos de las personas detenidas les dijeron que estaban contaminados, que eran riesgo para la sociedad y así todos abrieron sus negocios y atendieron todo el día. O sea que tuvieron dos oportunidades de ser coherentes, dos oportunidades de ser disciplinados y optaron siempre por la peor. De todos modos, el originario, el que vino de Perú, el que trajo la contaminación... El índice. Claro, el índice. El índice cero, el que fue realmente el que nos trajo todo este daño, está internado en este momento, porque hubo que sacarlo de la detención, está internado con una neumonía bilateral y con un respirador artificial puesto en grave estado. Era un antivacuna. O sea que, por favor, tomen conciencia que hubo que movilizar para aislar a mil personas, cerrar en su momento cinco colegios, cinco detenidos y hay ramificaciones en distintos barrios. Está trabajando la universidad, la provincia y la municipalidad unadamente para ver cómo se puede frenar esto, Nati. Es un espanto lo que nos hizo, un atentado eso. Totalmente. Por eso es que lo manifestás así, que vos en general sos más pedagógico, más del consenso, pero te entiendo el enojo, porque realmente poner en riesgo, cuando venimos trabajando y tratando de ganar tiempo, con medidas preventivas, realmente un acto irresponsable de una sola persona, fíjate cómo nos complica. Por eso hacemos tanto hincapié en la responsabilidad individual, que no es una frase, lo decimos desde el comienzo de la pandemia. Primero, no vacunarte es un acto de irresponsabilidad en este momento, porque, por supuesto, hacia vos podés tener una forma grave de la enfermedad, como el caso de esta persona que vino de Perú. Y después, la verdad, lo que decías me impacta, no lo sabía, que abren un negocio al público, donde se pierde toda posibilidad de establecer cuánta gente tuvo contacto esos días. Y claro, ahí es donde viene el gran trabajo que se está haciendo en estas tres instituciones, para ver si se lo puede frenar. Porque además hay que pensar que se acantona este virus, se acantona la cepa delta de la India en nariz mil veces más que el resto, y, lógicamente, hablando sin ser vehemente, sin levantar la voz, yo estoy contaminando. Imagínate a esos dos que abrieron su negocio y atendieron durante todo el día. Deben haber contaminado infinidad de gente, o sea, no. No, esas cosas son inadmisibles. Pero también tengo que reconocer que en Ezeiza hay casi un porcentaje enorme de gente que bajo declaración jurada da una dirección falsa. Estamos con algunos señores en esta sociedad que realmente son de enable. Sí, totalmente. Mentir en una declaración jurada realmente habla de una enorme ausencia de la responsabilidad, de la coherencia y no respetar las leyes. Vamos a las consultas de los televidentes al 011-3545-6043. A ver, querido Hugo, cuál es la primera consulta de hoy. Mariela dice, Antes, el riesgo de contagio era después de los 15 minutos. Y ahora, con la variante Delta entiendo que es la consulta de Mariela. Sí, en general, con 35, 40 segundos, ahora una persona contaminada tiene tanto virus en nariz y en boca que hablando, evidentemente, te contamina. O sea, están un ratito nada más. Por eso, el barbijo, esto ya lo advirtió Anthony Fauci hace seis meses atrás, o usan dos barbijos de menor calidad o usan un barbijo de buena calidad para que uno pueda defenderse. O sea, pero con las medidas sanitarias y aún con una sola dosis de vacuna o con las dos dosis, más todo lo que hemos aprendido y adhiriendo a lo que dice el gobierno, no va a haber ningún inconveniente. Bueno, a ver, la segunda consulta en este caso es de Rubén. Dice, si tenemos el barbijo puesto, ¿el contagio ante la variante Delta también es rápido? No, el barbijo es una gran barrera, una gran barrera. Y tiene que estar de los dos lados puesto. Claro, hay que tenerlo muy en cuenta. Hoy el barbijo es una herramienta fundamental de prevención, pero fundamental, tanto como la vacuna. Mariana dice, tengo una sola dosis de la vacuna. ¿Estoy protegida con la variante Delta? Sí, está protegida porque inclusive los que más en este momento están angustiados porque tienen una sola dosis son los que tienen Sputnik. Pero el Sputnik protege todos los trabajos que hicimos, Córdoba, Buenos Aires, en un 85% de la población vacunada. O sea que eso, más los cuidados que hemos aprendido, tranquilo que no pasa nada. Te hago una consulta a raíz de la pregunta de Mariana y seguimos a hablar con la de Mario. La combinación de vacunas, ahora me la contestás. Vamos a la de Mario y me contestás la combinación de vacunas que hay un montón de estudios clínicos. Mario dice, si tenemos el barbijo opuesto, el contagio ante la variante Delta también es rápido. Bueno, la que contestamos antes es más o menos similar. La combinación de vacunas, Nati, es una realidad que está absolutamente en todo el mundo. La primera que se hizo fue Pfizer y después se agregó AstraZeneca a la inglesa. Después se hizo el revés en Europa, primero AstraZeneca y después Pfizer. Después en Rusia se hizo primero Sputnik y después AstraZeneca a Oxford inglesa, que dio muy buen resultado, muy buen resultado. Y ahora en Argentina está terminando el estudio, es cortito, porque el estudio para que el televidente sepa se buscan voluntarios que tengan una dosis y se les hacen las pruebas. Pero previamente le sacamos sangre, le sacamos sangre el día cero, le sacamos sangre el día catorce y el día que le damos el alta. Y ahí vemos cuál es la vacuna que mejor resultado nos da para combinarla con la que tiene puesto. Y acá estamos haciendo varios estudios con Sinopharm, con Astra, y también se va a empezar con Moderna. Exactamente. O sea que tranquilos que vamos a encontrarle una solución. Mientras tanto, vienen las vacunas que ya han sido el control de calidad hecho para Richmond y ya se han mandado líquido para hacer segunda dosis. O sea que yo creo que se va a descongestionar el grupo que estaba muy sobre los 90 días o los pasos. Para ellos va a haber una segunda dosis después. ¿Cuándo crees? Estaremos atentos. ¿Cuándo crees? Yo calculo que va a ser en los próximos días. Y yo creo que los rusos van a seguir mandando. De lo contrario ya va a estar listo el trabajo y utilizaremos las que tenemos en casa. Sí, si agosto es un mes clave para completar el esquema, por eso necesitábamos tardar un poquito más la llegada de la variante delta. Pero bueno. Mario pregunta, ¿cuándo se habla de porcentaje de efectividad de la vacuna? ¿Qué significa? Bien, Mario. Significa que la vacuna está protegiendo el determinado, o sea, determinado escudo de protección contra el virus. Por ejemplo, siempre se dice que la vacuna primera hace un impacto en la memoria, que no se pierde. Por eso es tan importante el que tenga, aunque sea una sola dosis. Porque el organismo reconoce quién es su enemigo. Y ya deja totalmente organizada su vida, en la parte, diríamos, con unos gendarmes que son los linfocitos, que son los que están patrullando constantemente. Entonces, con una dosis hay una protección. Lo ideal son dos. Pero con una dosis y cuidado hay que estar absolutamente... Y la variante delta, viste, Hugo, que se dice... Claro, que se dice mucho que es necesaria completar los esquemas para estar frente a la variante delta quizás más protegido. Ahí quizás hay un objetivo muy importante a lograr. Claro, eso también para todos nosotros las dos dosis son fundamentales. Pero con una dosis y con cuidado, o sea, con barbijo, limpieza de manos y demás, no hay ningún tipo de riesgo. Mirá la pregunta de Esther, te la transmito. Dice, me dieron la vacuna Sinopharm y a la semana y media me llevó el segundo turno. ¿Qué hago? Semana y media serían 10 días. No, eso es poco. Tiene que pasar un tiempo porque en 14 días el organismo, el sistema inmune empieza a producir anticuerpos, anticuerpos y anticuerpos. Entonces hay que darle tiempo. No sé si recordarán, Nati, que en tu programa dijimos que entre vacuna y vacuna mínimo 14 para que... Sí, absolutamente. No sé si recordarán la principal y demás. Para darle tiempo al organismo a formar anticuerpos. El turno se reprograma, o sea, no se pierde. Quédese tranquila señora que usted va a poder reprogramar. Tiene 10 días que se lo guardan perfectamente bien. Sí, vas dentro de esos 10 días en cualquier vacunatorio donde te haya tocado y te la van a colocar. Pero lo que dice Hugo es muy importante. No adelantarse a los 14 o 20 días porque así tu sistema inmunológico puede activarse. Y algo que también es importante y que nos preguntan mucho Hugo, es qué pasa con las personas que ya tuvieron COVID y les llega el turno. ¿Cuánto tiempo sugerís esperar entre que te dan el alta de COVID y poder colocarte la vacuna? Si la persona se siente bien, superó la enfermedad y su médico le dio el alta, lo puede hacer en cualquier momento. Pero si estuvo internada y le pusieron plasma, 3 meses. Bien, bien. Es muy importante esa diferenciación. Y algo que me resulta importante... Recuerden eso, recuerden eso de plasma. Si le pusieron plasma, 3 meses. Muy importante. Solo plasma porque, claro, hay todo un proceso en el sistema inmunológico que no podemos adelantar. 3 meses es fundamental. ¿El surequino también? No, el surequino no es tanto, pero de todos modos, como se trata de impactos en el sistema inmune, también sería conveniente esperar un tiempo adecuado. Y fundamentalmente siempre es muy interesante la palabra del médico de cabecera. ¿Por qué? Absolutamente. Porque lo conoce al organismo, sabe cómo reaccionó, sabe cómo evolucionó. No todos los cuerpos son iguales. Hay un paradigma en medicina que dice, no todas las enfermedades son iguales, los enfermos son distintos. Entonces, no todos toman determinadas patologías con la misma intensidad o menor intensidad. Exacto. Bueno, Hugo, te mandamos un abrazo grandísimo. Como siempre, gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender un poquito más y por siempre estar ahí trabajando. Arduamente, no solo en el consultorio, en el hospital, sino también en la televisión para comunicar con certezas. ¿Qué es lo que más necesitamos en estos tiempos? Abrazo enorme. Un abrazo afectuoso, querida. Adiós. Buen día. Hasta luego. Hacemos una breve pausa. Ustedes pueden seguir enviándonos sus consultas a nuestras redes sociales, arroba encasasaludok, arroba niparatore o a nuestro WhatsApp. Hacemos brevísima pausa y ya llega Hernán Maroni con todo lo que tenés que saber para lograr una buena alimentación fácil, rápida, súper saludable y económica. Muy bien, seis minutos nos separan de las 11.30 y cerquita del mediodía empezamos a pensar qué comemos y acá tenemos un montón de opciones rápidas, fáciles y aptas para frisar. Hernán Maroni tiene todos los ingredientes que buscamos estas recetas que nos traes hoy. Nati, y totalmente nutritivas, muy fáciles para preparar. Seleccionamos dos recetas con la producción súper prácticas que les va a encantar y después, como siempre, les vamos a compartir los ingredientes para que puedan prepararlas en sus casas. ¿Con cuál arrancamos, querido Hernán? Vamos con un falafel, que es una preparación que tiene garbanzo. Esta preparación es súper fácil y quedan bocaditos como los que vemos ahí. Se usa perejil, cebolla y ajo que lo vamos a procesar con algunos condimentos. Un poquito de sal, ají, y una vez que está procesado le agregamos los garbanzos que en este caso están crudos, pero están hidratados por 24 o 48 horas. Entonces se forma una especie de pasta a la cual le agregamos un poquito de harina de garbanzos, pan rallado, algunos condimentos más y formamos una pasta. Y con esta pasta empezamos a formar bolitas que las vamos a poner sobre una placa con un poquito de aceite y lo vamos a llevar al horno hasta que esté dorado vuelta y vuelta. Lo que tiene bueno esta preparación es que tiene mucha cantidad de proteínas a partir de que viene de los garbanzos y sabemos que tienen un montonazo de beneficios. Las legumbres aportan mucha fibra y eso ayuda a nuestro sistema inmunológico. Y qué fácil, porque aparte no hay que cocinarlo, o sea, los pusiste en la noche anterior en remojo, a la mañana, pum, ya la tenés. Sí, quizás unas 24 horas termina haciendo que inflamen un poquito menos, entonces se digieren mejor. Y esto de poder tener los bocadillas en el freezer, la verdad que es muy práctico para el día a día. Lo descongelamos directo en el horno y ya está listo. Genial, cuando te pones a fabricar, haces para todo. Aparte, compras un paquete de garbanzos y fíjate que te rinde un montón, un poquito de cebolla y demás. Y este formato tipo de croqueta es genial para frisarlo, como decís, para un acompañamiento. Hay otra receta que me dice la producción que preparaste, similar, para el que no le guste el garbanzo, y quizás sí le guste la espinaca. Exacto, son unas croquetas de espinaca, pero que las podemos hacer también con cualquier otro tipo de verdura. No necesariamente tienen que ser de hoja. Y estas croquetas, lo que llegan es un poco de puré y vamos a ir salteando los vegetales que nos gusten. Acá puse cebolla y ajo, pero puede ser cualquier otro también. Y una vez que está cocido esto, le agregamos un par de puñados de espinaca. La espinaca enseguida se reduce el volumen y ya lo podemos empezar a incorporar con la otra prescripción. El puré de papa sí conviene que esté frío antes de agregarle los otros vegetales, como para que se formen mejor esas bolitas que vamos a armar. Y acá, Nanti, usamos la misma estrategia que en el video anterior. Un poquito de pan rallado, que puede ser también cualquier otro tipo de harina. Le damos forma y estas croquetas las vamos a poner sobre una placa, hasta que estén cocidas, las llevamos al horno vuelta y vuelta. Y la verdad que es una forma bastante interesante también como para empezar a incorporar vegetales, principalmente para población infantil, que sabemos que muchas veces les cuesta comer directamente los vegetales. Y estas, la verdad, que son dos estrategias bastante simples y rápidas. Sin dudas. Arroba Hernán, ahí lo vamos a poner en el zócalo, en las redes sociales lo pueden seguir. Arroba Hernán punto nutrición. Arroba Hernán punto nutrición es el uno. No hay dudas. Él siempre nos facilita la posibilidad de comer bien, sano, rico y barato, porque eso realmente es un desafío muchas veces. Y acá tenemos dos recetas súper prácticas, frisables, las sacás y no hay excusas, Hernán. Totalmente. Vamos a estar compartiendo en las historias, como hacemos como siempre, los ingredientes que tienen y las cantidades. Y para los deportistas que están enganchados con los Juegos Olímpicos, pero mirá las recetas que te traemos hoy. Ahí, con estas recetas, por supuesto, siempre las vamos a tener disponibles en las redes sociales. Gracias, Hernán, un beso enorme, enorme para vos. Y con Hernán Maroni, como siempre, que nos hace querer la comida desde un lugar súper, súper amoroso con nosotros mismos, nos despedimos. Hasta mañana, a las 11, nos volvemos a encontrar. Como siempre les digo, lo individual suma, pero es lo colectivo, lo que definitivamente... No, marchamos, hasta mañana.